Hola amigos y amigas de al otro lado del espejo, hoy en gratis programas os traigo dos aportes que son conocidos pero creo que están interesantes. Uno es, ya os he explicado el sistema este de iconos, Google Earth Pro con su patch correspondiente para ver los mapas en tres dimensiones sin ningún tipo de programa. Voy a cerrar aquí la recomendación. Y bueno, ya sabéis cómo funciona, depende de la conexión a internet, la velocidad y como ahora mismo estoy subiendo un vídeo pues va un poco lento, pero funciona bien. Vamos a visitar Alemania por ejemplo, a ver, si se nos ha ido a Alemania, al mapa, va un poco despacio por lo que os digo de la conexión, pero os vamos a aumentar el zoom y vamos a ver cómo funciona perfectamente hasta la strip view. Alemania Vamos a movernos hacia el norte Mira que bonito se ve así el mapa en 3D Vamos a visitar Berlín Que yo no lo conozco Como si conociera muchas ciudades No lo conozco al igual que no conozco ninguna capital europea salvo Madrid 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 Y otra, alguna otra más No No he estado en ninguna otra capital europea Así que soy Yo me muevo con el Google Earth Conozco los países Me gusta callejear Por las ciudades y le ves un poco el vistazo Notas la diferencia De limpieza De todo Porque son fotografías, aunque no sean actuales Son reales de hace poco tiempo Y te pones a nivel de calle en una capital como Berlín O como Ámsterdam O como Viena Y notas la diferencia De orden, limpieza Hombre, debe ser También tiene pintas más de aburridas Berlín He señalado Berlín Me hace algunas propuestas sobre Berlín, Alemania A ver si puedo hacer el Street View Si tengo cobertura Ahí me estoy yendo para otro lado Bueno, el programa funciona Que es lo importante Vamos a perderte el tiempo Y es debido a la conexión Que es lo que os digo Que estoy subiéndome Un gameplay Que he jugado De Team Fortress 2 Y me está consumiendo Todo el ancho de banda Y Google Hearth Sin ancho de banda Pues va muy lento Y el otro es un capturador de pantalla Que lo he visto Que funciona muy bien Y aunque es sencillito La interface y tal Pues puede venir muy bien Que es HyperSnap 7 Podemos capturar Full Screen Por ejemplo Y mirar que bien nos captura Las pantallas Y tiene Luego Tiene modo de edición Podemos escribir cosas Rayas Hacer lo que queramos Con la imagen Que hemos capturado Para hacer capturas De escritorio El programa está muy bien Tiene su Keygen También Así que sin ningún problema Así que os voy a mostrar Los enlaces Uno es un poco raro Pero también es gratuito ¿Os habéis fijado alguna vez En esto de Windows 8? Yo lo descubrí el otro día Por casualidad Este efecto que hace Que deja el escritorio En una parte Y las ventanas abiertas A la derecha Y luego se puede Te devuelve al modo Este cuadriculado Pero Ese efecto Lo sabíais vosotros Este Está curioso Porque puedo navegar Entre las ventanas Pues yo no lo conocía Lo descubrí casualmente Dije aquí sale una mano ¿Para qué será? Y tiré Y me salió ese efecto No sé si Si estoy diciendo Una tontería Porque lo conocéis todos Pero yo lo acabo De descubrir Bueno Google Earth Tiene un montón De enlaces Pero yo me lo he descargado Por Bueno Por Uploaded Me lo he descargado Por Uploaded Y HiperSnap Me lo he descargado Este es el raro Por ZipiSare Pero es gratuito también Aunque también está por Uploaded ZipiSare es gratuito Aquí os muestro Aquí os muestro Los enlaces ZipiSare Y Mega Completamente descargados Correctos Y nada más Por este vídeo Dos aportes nuevos Que tenemos Un saludo Y hasta el próximo vídeo Amigos Te杯 Tú 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 Gracias.